... Yo paso por ser filósofo, que es un título bastante modesto... ...porque un filósofo es un amante de la sabiduría... ...y mi vocación se despertó muy adolescente... ...yendo a Cicerón, admiraba a Cicerón como retórico... ...y como filósofo ¿no?... ...y realmente mi decisión última por la filosofía... ...la hice en Madrid al filo de la muerte de Ortega... ...Ortega murió en el año 1955... ...y yo comenzaba ese año la carrera de la sección de filosofía... ...la filosofía en mi vida ha supuesto todo... ...porque mi dedicación es exhaustiva... ...a la enseñanza y a escribir ¿no?... ...de hecho me ha premiado más de lo que yo podía esperar... ...fui a la filosofía por vocación y me ha recompensado... ...con amigos, compañeros, discípulos... ...y con un reconocimiento que va más allá de mis propios méritos... ...¿en qué consiste mi trabajo?... ...pues leer mucho, escribir mucho, enseñar mucho ¿no?... ...yo estoy absolutamente dedicado a la escritura... ...y sobre todo ahora... ...que desde que me jubilé he perdido... ...diríamos la alegría de las aulas ¿no?... ...los premios siempre son gratificantes... ...los fundamentales que además sean estimulantes... ...los premios son una cosecha tardía, otoñal... ...porque viene después de muchos años de trabajo ¿no?... ...satisface mucho ese honor... ...porque supone un reconocimiento... ...de que te han leído y de que... ...se honra tu propia dedicación a la filosofía... ...pero insisto que para mí no me han... ...nunca despegado de la mesa de trabajo".